Tienes que te esperes, que tu no eres loco, darte tranquilo ahí, que te tienen tan presionado, que tu tienes que estar tan desesperado, que tu tienes que esperar que yo termine, que tu te quiera ir solo hoy, que tu te pones a cambiar, que tu duras dos horas cambiándote ahí, dos horas, yo te digo a ti dos horas. Ven deja a mi el baño, ven, él se quiere ir el baño, ven, déjame el baño. Senta que ahí ven, se y te sientas no te digo yo a ti ya no me está haciendo tu show otro tema yo no sé que lo que tú tanto tiene que durar dos horas tu camión desde esta mañana te levanta las seis de la mañana calle no tiene derecho a hablar cuando termine no va pero que vamos me queda bien esta licra por atrás pero mírame si te queda bien ya estoy terminando me falta arreglarme un ching y ya yo no hablo con los muchachos cuando te diga que hable tú hablas que muchachos la mujer ya soy yo la que sabe de ti soy yo está bien no está bien no está bien ya está bien como me queda bien con la gorra o sin la gorra así tú te ve bien como la dita que así tú te ve bien mi amor venga ponetra Freddy dime porque ese sí peta ese daño se daño mira Freddy no me haga perder no me haga perder la paciencia yo soy la mujer que lavo la ropa ese pantalón ves el que tiene los vainas ese está dañado pero que tiene que poner una cosa con la otra no la pueden dañar o si para los pantalones mira lo que te digo, un payaso me hace pasar un pique y alante del presidente te la hago yo no sé por qué tú tienes que ir para allá yo no sé por qué tú tienes que ir oye cállate porque tú no puedes ir tienes mujeres para allá tú me avisas porque tú sabes la piedra que tú tienes me vas a coger el calor para yo no tener que arrancarte la cabeza estas caderas creo que tú estás esperando a ti para allá ¿qué es lo que te están esperando a ti? donde quieras que tú vayas tengo que ir yo si yo no voy tú no vas porque tú no sabes nada la mujer que ya soy yo y la que te domina a ti soy yo que hablen que digan lo que quieran hablar yo he dicho a ti que la mujer que sabe soy yo y la que sabe de la casa soy yo si, 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 ya wey vamos por aquí guay y el meneo que ustedes dos se le mete la atacadera digamelo dos no, no cual la atacan me eno que ustedes dos se le mete ven ven que te estoy llamando ella va ahí con nosotros si yo no voy adivina hola de madre mujer háblale freddy quien es la mujer tuya hola que la que sabe de ti hola entonces si yo no puedo ir con freddy suena a que ella vaya para donde me llamas a juan entonces no vayas por que no es obligado a ir para allá que ustedes lo tienen en este meneo que yo estoy loca freddy tuve porque yo no quiero que tu andes con estas dos ratitas si fuera lo que tiene que llevar no vayas con dios tuve a como te rompo en su madre que digan lo que quieran de mí porque no creen que yo sé que hablan de mí mi envidia y si quieren lo malo para mí que digan lo que quieran de mí que digan lo que quieran de mí como quieras que digan lo que quieran de mí que digan lo que quieran de mí tú no crees que yo sé tu sabes que este mundo vive hablando como quieras eh a la envidiosa hay que darle que hablar y tú bien estamos bien bebo como una silla vete que no voy para allá para la cocina muévete me voy a sentar un rato aquí y que lo que es calle que digan lo que quieran de mí tú no crees que yo sé que que digan oye ven 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 tú no sabes mucho o sea tu sabes Rebeca y Daniela se revolcaron allá arriba oye eso fue lo más eso fue un lio mira que eso fue lo más me despegaban una intención de esta eh me lo despegaron yo te dije a ti que no te pongas a estar desaspectando gente yo dije que de buena gente yo dije que de buena gente me despegaban e infleco ese que tenía tu vista yo tenía mi pelo muchacho eso fue lo más yo dije bueno por eso no dejó yo salir a Freddy de aquí para yo no matarme con cualquiera mira con los amigos de Ady que con tal jefe a invitarlos para piscina y para playa de que que no pueden llevar mujeres parecerlo tranquilo ahí usted no se atreve a salir de la habitación pero que está diciéndole tu eso calles este pañaje no te dije que no te jate que te he dicho que estás este pañaje este pañaje tu vas a gozar ahí ahora te dije que te quite la ropa y te acuerdes ahí ponte en bolsa para yo no tener que hacer un desacato aquí y vuelve y salte sin meterse contigo ¿estamos viendo contigo? eso es lo que yo me da pique a mi este hombre uno hablando cosas viene ya metiéndose como que hay con él no lo dejo salir solo a ningún lado por eso mismo para piscina con mujeres para allá Wanda pero está bien que tú directamente no lo quieras dejar salir yo me voy a comer ese cuento ella que lleva ropa de ir para playa de ir para piscina había don Carlito con un abrigo hasta aquí y un abrigo largo como que para la playa se ve en abrigo o será frío que tiene y el otro en bergudita tú sabes pero ando en yo pero mírame el favor esos son cuentos pero este no lo dejo yo salir de aquí como que yo soy una estúpida je je ay dios Wanda pero la mujer soy yo hola Wanda la que sabe de eso yo hola Wanda Wanda mira te voy a decir algo está bien que tú directamente aparte Kylen que lo dejo salir solo porque a los hombres no se le puede dar confianza tú le das la confianza y hay que te hay problemas tú le das confianza y cuando vienes a ver hasta la cama vienen y te la acuetan te hacen burla y ellos no lo bueno del show y del caso que las mujeres están con él y después te quieren hacer burla a ella a ti por ese de freca contigo pero ninguna va a ser cocote con lo mío ninguna va a ser cocote conmigo porque yo tú sabes cómo soy yo y yo a Freddy mientras yo pueda si no lo dejo estaría aparte si yo tengo que trabajar y dejarlo trancado con candado aquí tengo trancado pero ninguna mujer sea rey de mí en mi cara no tranquila 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 cuando oye me está bien que tú seas así como tú eres tóxica celosa no eres tóxica que yo no tengo que estar cuidando a los míos y siendo inteligente tranquila déjame darte un consejo déjame darte un consejo déjame darte un consejo si sigue con esa actitud lo vas a perder lo vas a perder lo vas a perder ese hombre hace lo que yo diga mi amor mi amor mira los hombres necesitan libertad los hombres necesitan libertad de libertad hay que dejarlo de libertad mi amor mira hay que ir para la playa y vaya conmigo es que mejor libertad tú le tienes presionado a que haga lo que tú digas eso no es amor Wanda Wanda eso no es amor eso es amor y protección a la vez no cariño mira lo estás haciendo mal en un par de meses tú te vas a llevar de mí cuando él ya se decida y diga no Wanda yo no aguanto esto de estar así trancado llévate de mí dale libertad dale tranquila déjalo que salga con sus amigos se divierta claro que sí es que sale ahora bien si ya él metió la pata donde sea que sea ok si mete la pata se la saco con este palo se la saco con este palo si la mete la pata tiene que bajar te quedas mal Wanda déjalo que él sea libre déjalo que él comparta con sus amistades déjalo que él directamente haga lo que él quiera que lo que él quiera claro que sí Wanda no me dé consejo que tú sabes que no es así ¿cómo le voy a dar confianza tranquila a un hombre para que me hagan esto y después se rían en mi cara mira no voy a perder ya 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 cállate cállate yo vine para acá a conversar un rato contigo y tú lo que es el problema tú lo que te hicimes no te estoy ofendiendo te estoy dando un consejo para que tú no pierdas a Freddy que es un buen hombre yo no voy a perder mi tiempo dando lo que tú quieras lo que tú creas hazlo ahora sí a la casa de uno que venía a aconsejarle y ella está de fresco bueno ya sí a mí que nadie me aconseje que yo sé lo que estoy haciendo es mi vida nadie se meta nadie se meta oye Freddy tú y yo vamos a hablar ahora entra para acá ven yo te voy a decir lo tuve ahora no 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 Gracias.